¡Muy buenas, gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de RebusX Estamos en el mapa de parque y de atracciones, amigos y amigas ¡Guando un poquito con Lesion! ¡Me apetece jugar con Lesion! Chao, les vamos a ver lo que podemos hacer Y vamos a darle caña al temario Gente, vengo de una comida en familia muy top, eh O sea, la comida más top que he hecho en mi vida, literalmente, eh O sea, qué locura, tío Nada, hemos ido a un buen restaurante, la verdad Hemos ido a un buen sitio Y... y joder, la verdad que una carne, chavales, que te cagas, eh Un chuletón No os hacéis una idea, eso, de verdad Pero bueno, vamos a ver lo que podemos hacer, amigos Es que, bueno, ya sabes, ¿no? Yo soy un carnívoro total, o sea, me encanta Y... y tenía que probarlo, tenía que probarlo, la verdad Bueno, ya os sabéis que si queréis ver cualquier cosilla, lo que sea de esto Me podéis seguir en Instagram, que nunca lo digo Y... y ahí tenéis absolutamente todo, eh Por si queréis, yo que sea ¡Seguirme, joder! Ya no solo por eso, sino porque... es free, ¿sabes? Ojo ¡Señal de cámara activa! Ah, no, están por abajo, tú Es que la estaba escuchando, bro, te lo prometo O sea, te lo puto prometo que la estaba escuchando todo el lato, tío Yo tengo otro aquí, ¿no? Tengo otro aquí en la trampilla A ver si se dropea Aunque se ha ido Se ha ido el tío, la verdad Vale Se ha ido para dinero ¿A ver qué? Oye, pero es que... Claro, cabrón Es que la madre que te pare, tú A ver si me pegue Ah, de izquierda lo tienes Menos mal, la verdad Menos mal que la ha matado No pasa nada Te voy a meter el este para que no me vuelvas a matar Pero... Pero no pasa nada Hostia, uno por uno En serio, vamos a perder esto Vamos a perder esto, tú Qué barbaridad Qué puta locura, tío Bueno No lo hemos perdido de milagro O sea, la madre que me puto parió, tío Por un momento Pensaba que era muy ganable esta ronda O sea, de sobra además Pero bueno No pasa nada La valquiria, bueno Es un poco bastante inútil Yo también por intentar matar la cadera Pues bueno Pues me he llevado ahí la hostia de realidad No pasa nada No pasa nada No pasa nada, la verdad Bueno, pues todo es eso A ver, que os cuento un poquito Nada, la verdad Una experiencia más Una experiencia más que... Que bueno Que mi padre Nos ha querido dar A mi familia Y muy bien, muy bien La verdad O sea, yo es que soy muy de todo esto A ver que no, ¿no? Pero literalmente O sea, de vez en cuando Joder Merece mucha pena Además es que yo soy De tirarme tiempo ¿Sabes lo que te quiero decir? De disfrutar A mí es que me gusta mucho la comida Chao, es que aquí les costiga O sea, yo disfruto mucho la comida O sea, a mí el rato De estar tranquilamente comiendo Hablando Tal Es que me parece la polla O sea, es un momento, tío Histórico O sea, de verdad Es una locura ¿No? Me gusta mucho ¿No? Y... Que a otra gente no, ¿eh? O sea, no pasa nada Pero a mí me gusta Me gusta, siempre me ha gustado Y... Y joder, tío Nada, de puta madre La verdad O sea, muy de putísima madre Ok, vamos a ponerse por ahí Maravilloso Ok, está abriendo este tío Que un loco todo esto Ok Vale No sé por dónde jugar, tío Es que me han quitado el puto lesio La verdad Hijos de puta, tío Uy, me podía quedar ahí Ahí, me quedaba Quiero verme la pela, chavales A ver Es que no sé dónde coño Está esto Uy ¡Oh, hostia! Pero cómo me he quedado antes, tío Qué cojones A ver ¿Dónde está la puta esa? Ahí me quedo No, no me quedo No sé cómo me he quedado antes, tío Supongo que te podrás quedar, ¿no? Bastante tal, pero... Bastante fácil Pero bueno Mira, sí Bien para acá Maravilloso 5 para 2, tío ¿Dónde está esta gente, tío? Ojo Ah, están en... Fuera de café Eso es fuera de café, chavales ¿Cómo no te he matado? Bueno Solo está vivo uno de los atacantes Hostia puta, tío Me ha hecho preferir Hijo de puta, tío Hostia puta, macho De verdad He estado todavía en las escaleras ¿Sabes? Ah, me ha visto Me ha visto sin más Bueno Yo creo que nos lo hacemos igual, ¿no? Yo creo que nos lo hacemos igual Cuidado 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 Me tienes el ángulo Pero cuidado igualmente Aunque le tengas el ángulo Cuidado igualmente Porque ese ángulo es traicionero Está dentro Vale Es un coffee Maravilloso Bueno Eh, ok Está siendo una partida muy tranquilita La verdad Está siendo una partida muy tranquilita Chavales Sinceramente Nice Bueno Pues vamos a ver qué tal A ver si ahora no me he quitado el puto Lesho Eh Estaría guay La verdad Estaría Estaría bien Estaría bien Estaría bien Eh ¿Dónde coño está Lesho? Aquí Increíble Tío, me gusta mucho la skin esta de Dark Zero Que me compré en su día ¿De cuándo es esto? Esta skin es de 2020 Han pasado ya dos añitos Tengo también la de Penta por ahí Que es de 2018 Eh Esta La de Penta que está muy guay Luego tengo también en la En la En el arma de Esta del Shechimita Suena en 2019 Eh Luego también tengo en la En la UMP Una de Evil Genius Que ya no tiene equipo y tal Desde hace bastante tiempo En R6 Y también está muy chula La verdad Que de hecho me la quité, tío Pero siempre en la UMP He llevado esa arma Esa skin, perdón Y hubo un tiempo En que me la quité, tío Y era como Una marca mía, ¿no? En la UMP O sea, siempre he llevado esa skin No sé, tío Siempre la me gusta mucho O sea, está muy chula, tío La verdad Pero me la quité Creo que me la quité Creo que no la tengo O a lo mejor la seotren Es que yo soy muy de Literalmente tengo un montón de skins Y de siempre utilizar la misma, eh Pero Pero también soy de Cuando le da algo Pues se cambian todas las putas skins Esto es Lo más probable Pues Puede ser que la haya cambiado Así que Bueno, vamos a ver Qué podemos hacer, amigos Vamos a poner Esto Ojo Vamos a poner esto por aquí Vale Vamos a ver si podemos poner un lesión aquí Antes de que entran Maravilloso Y luego el otro lesión No sé dónde Joder Me estaba holdeando, tío Qué pesados, tío Holdear todo el puto rebato Ángulos de mierda, tío Hostia puta, loco La madre que me he parido, tío Como me ponga yo así A jugar así también En ataque Me voy a cagar en su puta madre, tío Hostia puta, tío Pues nada Confiamos en lo que quieres Una vez más, amigos ¿Te ha visto el drone, amigo? ¿Oh? Yo creo que sí Yo creo que le ha visto el drone Tengo buen equipo igual, eh Bien el mozi, eh Me gusta el mozi O sea, tengo buen equipo, tío Tengo buen equipo Me gusta Darse la cabrera Hace algo Vale Vas a matar a tu aure Y le vas a interrogar No Qué mala suerte Que es justo, tío Buena Qué bien el mozi, eh Me gusta mucho el mozi, eh Te la cargas Te la cargas Buena No, no, no piques más No piques ¡Ay! Qué pena Qué pena, tío Qué pena tenía, eh Aguanta tú aquí Te van a venir por ahí Uno mínimo Exacto Tiene uno aquí Se carga este Se gira y mata a la otra Que le voy a ir por el otro Ahora te giras Y mantas a la otra Que te va a pusher por la puerta Está entrada, está entrada Lenta, muy lenta Muy lenta, muy lenta Muy lenta, muy lenta Muy lenta, muy lenta Pero bueno No pasa nada El game sense es la mierda Literalmente Tiene la cabrera, tú Hostia puta, tú Más lento que un puto abuelo De 98 años, tú La madre que me parió Qué poca sangre tienen algunos Bueno Vamos a pillarnos Una llana, tío Vamos a pillarnos una llana Muy clásico por parte mío Pero vamos a ver si hago algo Interesante en ataque, tío Bueno, pues vamos allá, amigos Ya ha caído uno en combate Maravilloso Se puede spawn pick Vamos a ver qué podemos hacer, tú Y... A ver ¿Dónde coño están, eh? Eso es lo primero Yo es que no he droneado ni nada, tú Voy a puxear el coño está ahí, tú No está más, tío Bueno Me vas a piquearlo, o sea No Pues sí Sí me vas a piquear, o sea Bueno ¿Y dónde coño está esto? Nice Bueno Hay que llevar cuidado con los kazka No vaya a ser que ¿Dónde es eso? Solo queda un enemigo No han dejado caer el desactivador Solo queda un agente del equipo aliado Control, bro That's all kick ¡Efe, bro! Pero ¿cómo voy a pensar que el tío está aquí holdeándome esto? El puto inútil O sea, si no se... Si ni siquiera tiene fusion Si podría haberme ido a plantar, tú O sea, el tío literalmente es imbécil Ya está O sea, ¿cómo puede ser Que el puto guarden Este holdeando eso? No tiene sentido O sea, tú punta a pensar por un momento O sea, no sabes si tiene fusion o no Lo más probable es que lo tenga Porque tú no lo has visto Te pones quieto ahí a holdear algo O sea, no tiene ningún tipo de sentido Lo coja por donde lo coja Por Dios O sea Tío, lo más lógico es Que se vaya a plantar ¿Sabes lo que te quiero decir? De hecho, el tío me pensaba Que me iba a estar pillando la espalda O sea, cien por cien ¿Sabes? Pero bueno La vida, amigos La vida es maravillosa Siente ronda tú Vamos allá Creo que esta es la zona de... Trono, puede ser Porque no tiene sentido Que esté en droga, ¿sabes? Efectivamente, creo que está en trono Vamos a entrar con este tío Porque tenemos un tío aquí a la derecha A ver, ¿dónde coño está la gente aquí? ¿Por qué tengo 200 de ping? ¿Qué doy, cojones? No hay nadie aquí, tú Está por aquí abajo O sea, que te la metieron nadie, tú Vamos a voltear, pero Vamos a aguantar aquí Vale Ah, se lleve el hold de anángulo Sí, también ¿Sabes lo que te quiero decir? Y así, vamos ¿Dónde coño está este imbécil? Aquí no tengo nadie Vale, aquí tengo Bomba localizada Está dentro de punto esta tío Send me some side, bro Bandit is on the stairs O sea, ¿qué cojones, tío? Está dentro de punto y no me dice nada, tío O sea, no Y todavía se quejará el pedazo retrasado, tío O sea Pico the official and plan, bro Finga Go side O sea, es que el tío no hizo absolutamente nada You can plan, bro Bro, la finca es completamente imbécil O sea, literalmente O sea, la finca no es entrar a absolutamente nada La finca es tonta O sea, literalmente la finca es tonta De verdad No tiene ningún tipo de sentido O sea No tiene ningún tipo de sentido Seguimos Vamos allá, amigos 3-2, va Vamos a confiar en que esto lo podemos sacar Y... Este tío ya está dentro Es que me gusta Me gusta el Sledge La verdad No, me gusta este equipo en general No sé por qué O sea ¿Cómo que...? ¿Sabes lo que te quiero decir, bueno? ¿Cómo está esto? Aquí no hay ni mi puta madre Aquí arriba Tampoco hay nada ¿Dónde está esto? Tenemos uno detrás de abajo ¿Cómo hacemos esto? Tenemos un tío aquí a la derecha No lo he escuchado No me jodas No me jodas Sí, me jodas Hostia, es que haces en la borda, tío Bueno Otro side Ey, ey A-side, A-side Detrás de abajo On the bomb It's on the bomb Bueno, menos mal, tú ¡Menos mal, tú! ¡Gente! Un like, una suscripción Se agradece Y nos vemos En la próxima Muchas gracias, chavales Nos vemos Ese es